hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal alexa lópez col gracias por estar aquí conmigo una vez más el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo que por supuesto ustedes me han recomendado es acerca del grito de independencia con el presidente manuel lópez obrador así es así que estoy muy intrigada de saber cómo se llevó a cabo este evento pero quédense porque al final les voy a dejar unos saluditos les cuento de que el día de hoy estoy muy relajadita estaba en una celebración familiar y tuve la oportunidad por primera vez de probar la margarita de tamarindo con tajín alrededor así que me pareció muy interesante y obviamente que me gustó mucho quería compartir esa experiencia con ustedes así que si ustedes tienen alguna otra bebida que me quieran recomendar aquí estoy yo la catadora por supuesto claro que sí entonces a lo que venimos vamos a ver cómo es que él hace esta actividad que es tan importante para todos nuestros países cuando queremos celebrar nuestra independencia acompáñenme a ver de qué se trata no wow me gusta su marcha perfecta y también muy bien mujeres nosotras también representadas el zócalo repleto de gente la gente emocionada ahí va el presidente con su primera dama su querida esposa wow mucha gente esperando a las palabras del presidente ay su marcha uy hasta siento que está como duele y todo en la forma en que marchan así súper derecho les debes a doler las rodillas yo creo mexicanas mexicanos me gusta me gusta no sé qué nenes viva jose maría moreros y pavón viva josefa ortiz de dominguez viva 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 in hungry viva 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 速o iglesia Viva Viva las comunidades indígenas, viva la libertad, viva la justicia, viva la democracia, viva nuestra soberanía, viva la fraternidad universal. ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Guau! Toda la energía que se debe sentir en ese momento. Está así, no le cabe más a una persona. ¿Qué representa? ¿Qué representa el toque de las campanas? Cuéntenme. Su bandera en toda su forma de expresión. ¡Guau! ¡Guau! ¡Se siente la energía de la gente! ¡Viva! ¡Ahí! ¡Patriotas gritando! ¡Viva México! Me gustó mucho la parte inicial cuando dijo ¡Mexicanos y mexicanas! Esa parte me gustó. Este debe ser el himno. Y la paz de la calle divino. Que en el cielo por el hermoso vestido. Por el dedo de Dios es tu hermoso. Un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo te dio. Ustedes me han dicho que en el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Ustedes me han dicho esa frase. Ya sé de dónde viene. ¿Qué? Por supuesto, los fuegos artificiales, la gente... Y me he quedado como con ganas de querer ver qué más. Pero bueno, este fue el vídeo que encontré acerca del grito de independencia y sin duda alguna se ve como ustedes los mexicanos son compatriotas, unidos a la patria, que aman su país, que están ahí apoyando al 100% cuando se trata de defender su grito de independencia y por supuesto que lo entiende completamente porque a pesar de las circunstancias que estén sucediendo, pues entiendo lo que es ser compatriota, lo que es sentir, lo que es tener sentido de pertenencia por nuestros países, por nuestra patria, por el amor a la bandera y todas estas cosas que están relacionadas. Entonces, la verdad es que sí se siente la energía de la gente, el montonón de gente que hay. Muy, muy interesante de verdad poder ver tantas personas reunidas con una misma función y es recordar ese momento de independencia, ese momento que se dio después de tantas guerras, después de tanta lucha. Entonces, la verdad que pues qué mejor oportunidad y qué oportunidad más bonita pues para recordar este momento que se ha dado. De verdad que pues como siempre lo digo, muchas gracias a ustedes porque siempre me hacen excelentes recomendaciones. Y en esta oportunidad quiero darle un saludo a Esteban Álvarez. Me hace un comentario y me dice que no entiende por qué los youtubers mandan saludos a personas de Instagram. Les cuento que yo en mi caso siempre trato de coger de las dos plataformas, gente que pues me comenta en YouTube y en Instagram. Así que si ustedes no han ido a visitar mi Instagram, vayan por favor por allá, que siempre estoy compartiendo cosas de mi vida cotidiana y ahí tenemos un poquito más de contacto, pero por supuesto que siempre los estoy leyendo acá en YouTube también. Por otro lado, tengo a mi amigo Hugo Bex, también de Instagram. Un saludito para ti. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escribirme y de comentarme todas tus cosas en general. También tenemos el último saludito para Kenny Mantilla Antezana. Dice, ¿puedes mandar un saludo para Bolivia a nombre de Kenny? Por supuesto que sí, claro que sí. Un saludito para todas las personas de Bolivia. Amigos, otra cosita que les quería comentar. Cuando yo les haga un saludito, confirmenme por aquí abajito en los comentarios que recibieron mi saludo, porque he visto que en algunas ocasiones ustedes me vuelven a pedir que les den un saludito. Y yo, pero amigo, ya te di tu saludo, ve y míralo. Entonces, confirmenme que ustedes recibieron el saludito. Amigos, muchas gracias por haberme recomendado este video, que disfruté mucho. Siento que fue muy corto, pero la verdad que me quedé con una gran imagen de ustedes los mexicanos, muy compatriotas como siempre. Esto ha sido todo por esta oportunidad. Gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en un próximo video. Bye. Gracias.